y espectacular seguramente te quieres ver tú y qué tal cuando de pronto ya nos sentimos gorditas y por más que hacemos ejercicio el abdomen nada más no funciona como quisiéramos pero no te preocupes porque hay una cosa fantástica que se llama abdominoplastía y estamos en consulta con el doctor krasovski para que nos diga de qué se trata esto bienvenido muchas gracias rafa buenos días bueno pues efectivamente esta es la cirugía número uno en pacientes entre 38 40 años hasta los 55 años es la cirugía número uno en el mundo sea la más realizada en ese grupo de edades que es la abdominoplastía vamos a hablar del exceso de piel que queda en el abdomen después de sobre todo después de los partos después de los embarazos de embarazos gemelares o simplemente con el tiempo se va aflojando la piel entonces en esta consulta vamos a hablar sobre este procedimiento en qué consiste consiste en eliminar el exceso de piel que se encuentra en la parte principalmente baja del abdomen ok ok y qué es lo que hacemos bueno antes de decirles que qué hacemos déjenme decirles que no se confundan porque hay muchos nombres entonces la gente luego se confunde dice ay qué me hago la lipectomía la abdominoplastía la dermolipectomía la dermolipectomía el tommy talk o el mommy makeover que ahorita está muy de moda también el beyser es una herramienta para otra cosa este sí no entra en esta cirugía pero todos los demás nombres son la misma cirugía son cuestiones de mercado técnica pero es la misma cirugía muy bien y en qué consiste consiste en hacer una incisión una herida en la parte más baja del abdomen la hacemos entre el abdomen y donde comienza el pubis sería como la cesárea más o menos a esa altura es donde hacemos la incisión justamente ahí y vamos haciendo un despegamiento hasta la parte más alta del abdomen despegamos toda la piel por la parte interna en la parte hasta la parte alta del abdomen tenemos el ombliguito aquí al centro y lo que hacemos es liberamos la piel alrededor del ombligo el ombligo se queda en el mismo lugar normalmente normalmente se queda en el mismo lugar porque hay procedimientos donde quitamos poca piel y podemos no abrir la piel del ombligo y podemos bajarlo un poquito para estirar sin que quede cicatriz en el ombligo ya le estoy dando detalles muy muy avanzados no estoy seguro que nuestras amas de casa la van a amar y además creo que es un procedimiento que está muy de moda porque recordemos que está muy de moda también el recorte del estómago y si no me equivoco este es un proceso que viene después porque la piel se exacto en la cirugía bariátrica para bajar de peso después sobra piel y esta es una cirugía que se hace muy comúnmente después de esa cirugía pero no nada más para mujeres porque si rafa las amas de casa mire ya cómo está puesto ahí ya está de verdad ya se la quiere hacer también es para mujeres y para ahora correcto es para mujeres y para hombres es muy importante y otra cosa no tienen que ser personas delgadas señoras y si usted le dice a su esposo mira cuánta piel me sobra ya me quiero operar el abdomen y él le dice primero baja de peso les voy a decir una cosa esa piel no regresa con el ejercicio tal esa piel no va a regresar así que con todo respeto a los esposos señora no le haga caso al esposo y usted busque sentirse bien en el momento que se quiere sentir bien que eso es lo más importante pero les termino de explicar rápidamente ya que despegamos la piel lo siguiente que hacemos es cerrar los músculos esto es muy importante porque hacemos una especie de corsé en donde cerramos los músculos porque porque estos músculos que se llaman rectos del abdomen normalmente se abren por los embarazos entonces al momento de cerrar a cinturamos al paciente y otra cosa ya en técnicas más avanzadas que antes no se hacía tanto y ahora lo hacemos también podemos cerrar unos músculos que tenemos aquí que se llaman los músculos oblicuos donde los podemos acercar y al momento de acercarlos evidentemente logramos más cintura se me hacen lo más sexy los oblicuos los oblicuos pero los presumes los podemos cerrar y eso logramos acinturar al paciente y por supuesto ya que despegamos la piel lo siguiente que hacemos es ya salió la tapita volando lo siguiente que hacemos es estirar toda la piel y recortamos todo el excedente de piel en esta parte lo primero que se me viene a la cabeza es que duele pero sabes sabes que una de las preguntas que se me viene de inmediato es quiénes son los pacientes que aplican para esto quiénes son candidatos cualquier paciente que tenga exceso de piel por supuesto con una valoración de salud adecuada eso es lo importante que tengan sobrante de piel en el abdomen y te respeto y te respondo tu otra pregunta no duele no es una cirugía que actualmente se quejen de dolor eso es muy importante porque duele mucho más una cesárea según me refieren los pacientes que una abdominoplastia en cuanto tiempo nos recuperamos al 100% ya para hacer ejercicio y nos a trabajar etcétera excelente pregunta tres semanas les digo tres semanas pero lo importante es una la primera que estén muy tranquilos es la ideal si están tranquilos la primera semana segunda y tercera estarán perfectamente bien oiga doctor una última pregunta si me o sea evidentemente no es mi caso pero si una chava se quiere operar podría embarazarse el día de mañana excelente pregunta también si se puede embarazar porque no tiene nada que ver con la fertilidad claro que al embarazar se puede haber otra vez un poquito de abdomen pero se puede volver a realizar una segunda abdominoplastia o si bajan mucho de peso y otra pregunta muy importante que me hacen mucho en el consultorio quiero resolvérselas aquí el tamaño de la cicatriz me dicen doctor la cicatriz pequeña o la cicatriz larga eso no depende de mí ni va a depender de ningún médico depende de la cantidad de piel que le sobra si tienen mucha piel y la piel llega sobrando hasta las partes laterales si hacen una cicatriz pequeña va a sobrar en la parte lateral el paciente es el que me marca la la longitud de la cicatriz eso es muy importante según el caso entonces así es y el ombligo no es un ombligo nuevo es el mismo ombligo nada más que al estirar la piel jalamos la piel tenemos que volver a hacer un agujerito en la piel que estiramos y sacar su mismo ombligo hay pacientes que dicen doctor este era este no era mi ombligo no si es ombligo lo que pasa que no se lo había visto por la cantidad de piel que tenía encima le presentó a su ombligo exacto oigan otra pregunta muy importante doctor de parte de jan tiene consulta para hoy a las seis de la tarde para mi amigo ya dónde está ya ya claro que sí bueno qué les parece si la próxima semana te espero en el consultorio y te hacemos un buen tratamiento para bajar eso que me pedí qué buena amiga aceptado el reto excelente nos vemos la próxima semana en el consultorio que tengan excelente día gracias rafael